Hola, en este video les voy a mostrar como es que hacemos este patrón. Vamos a montar esta cantidad de cuentecitas que ven aquí. Yo puse este pedacito de tela adhesiva ahí, para que así ya no se me escape el hilo y las cuentecitas no se me vayan a perder. Pero ustedes pueden poner ahí una cuentecita también, si así les gusta. Entonces vamos a empezar ahora. Pero como este patrón es mucho muy difícil para mí de ir viendo e ir contando e ir diciéndoles como es que va, me equivoco mucho. Y entonces esta vez voy a hacer este patrón y voy a tratar de no hablar, a ver si así me entienden mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!